¿Qué vamos a estar viendo en este pequeño taller? Pues, básicamente, ¿qué es Web3? Vamos a estar viendo qué es Blockchain, qué es NIR. Lo que les comentaba, la creación de cuentas de NIR, tanto de Testnet, Mainnet, que, pues, más adelante vamos a estar comentando cada una de estos tipos de cuentas. En este caso, pues, ¿qué es el NIR CLI? La instalación y uso de esta herramienta. Y, pues, el análisis como tal de un contrato, pues, de minado de NFTs. Así, pues, como la compilación de este contrato y el despliegue, pues, para estar haciendo las peticiones a este contrato, pues, ver cómo es que funciona. También, pues, vamos a estar analizando este proyecto. Entonces, bueno, iniciando, primeramente, ¿qué es Web3? Pues, básicamente, lo podemos definir como la siguiente propuesta de Internet. Entonces, aquí tenemos una imagen que nos va a servir como referencia, en donde tenemos, pues, principalmente lo que es la Web 1.0, en la que, básicamente, pues, los usuarios únicamente podían entrar y leer cosas, ¿no? Únicamente lectura. Ahora, después de esto, pues, por ahí, por el año 2004, surgió lo que es la Web 2.0, en la cual, pues, ya, en este caso, se permitió realizar las escrituras. Los usuarios, pues, ya pudieron empezar a crear blogs, compartir datos y, pues, interactuar entre sí, ¿no? Entonces, lo que viene a ser la Web 3.0, en este caso, pues, es lo mismo que la 2, pero le agregamos lo que es el owner o la propiedad, que, pues, básicamente, esta Web 3.0 es la visión del Internet, que le devuelve, en este caso a los usuarios, el control de sus datos e identidad. Es decir, pues, que cada usuario es dueño de sus activos, lo cual, pues, pretende, además, esta Web pretende ser completamente descentralizada. Es decir, pues, que va a estar compuesta por una serie de nodos que, pues, van a estar interactuando entre sí, compartiendo información, y no necesariamente, como en el caso de las Web pasadas, pues, que la información está como tal en un servidor, ¿no? Entonces, todo esto, pues, es posible gracias a la utilización, pues, de la tecnología blockchain, con la cual, pues, los usuarios pueden compartir esta información de manera más segura. Bueno, continuando, ¿qué es blockchain? Podemos definirlo, básicamente, como una lista de registros electrónicos que aumenta constantemente mediante, pues, las transacciones u operaciones, llamémosle, que se mantienen, pues, a lo largo de todo el tiempo, ¿no? Esta información, pues, no se borra, sino que se va almacenando y va creciendo conforme, pues, pasa el tiempo y se van realizando estas operaciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos clave del blockchain? Pues, mencionábamos, tiene una tecnología de libro mayor distribuido, es decir, pues, que todos los participantes de la red, en este caso, pues, serían los nodos, ¿no?, que están ahí. Y, pues, todos estos van a tener acceso a la información de, en este caso, de este libro y, pues, van a poder estar revisando cada una de las transacciones que se registran, ¿no?, en este caso. Mencionaba registros inalterables, es decir, que ningún participante, pues, puede cambiar o falsificar, en este caso, la información almacenada en las transacciones una vez, este, guardada, ¿no?, en el libro mayor, que, el cual, pues, es compartido, pues, entre todos los, los nodos. Y, por último, tenemos lo que son los contratos inteligentes, que, este, sencillamente podemos definirlo como un pequeño, este, programa informático almacenado en la cadena de bloques, el cual, pues, nos sirve para estar interactuando con la información del blockchain. Bueno, ¿cómo funciona blockchain? Pues, aquí tenemos, igual, esta pequeña imagen que nos ayuda a entender un poco, ¿no? Primeramente, pues, es el registro de los datos, es decir, que conforme, pues, se van produciendo o realizando las transacciones, se van registrando los bloques de datos, como aquí, pues, se puede mostrar en la imagen, inalterable, es decir, pues, que todos están conectados entre sí al bloque anterior, pues, no puedes modificar uno de ellos, debido a que, pues, está validado por los nodos, ¿no?, que están conectados entre sí. Y, por último, pues, tenemos lo que es la cadena, el cual, pues, mencionamos que es un registro continuo, como podemos observar aquí en la imagen, que, pues, se va almacenando, ¿no?, conforme, este, va pasando el tiempo y las operaciones, pues, que se van realizando. Y, bueno, ahora pasamos con una pequeña introducción de lo que es NIR. Básicamente, pues, NIR podemos definirlo como una blockchain, una cadena de bloques, la cual está construida desde cero, es decir, que no depende de otra blockchain, a esta, pues, la llamamos blockchain de capa 1, para la cual, pues, pretende o es de alto rendimiento, la cual, pues, es bastante segura e infinitamente escalable, es decir, pues, que puede ir creciendo, ¿no?, sin problemas. Además, pues, de que cuenta con herramientas que permiten su fácil utilización y, pues, además podemos ver en la documentación, este, pues, que hay alrededor o más de 900 aplicaciones desarrolladas en este protocolo. ¿Cuáles son las características principales de NIR? Lo primero de ellos, pues, tiene una interfaz amigable. Más adelante, pues, vamos a estar viendo estas herramientas que, pues, nos ayudan a los desarrolladores, en este caso, pues, a crear aplicaciones, ¿no?, en este, en esta blockchain. Además, pues, de ser de bajo costo, a diferencia de otras blockchains, por ejemplo, las más conocidas, Bitcoin o Ethereum, pues, este, los costos de transacciones son bastante caros. Entonces, en este caso de NIR, al ser, este, hasta mil veces más barata, este, cada transacción, pues, nos llega a costar fracciones de dólar, en este caso, ¿no? Y, además, pues, de que cuenta con el puente de Aurora, esto, pues, nos sirve para poder estar haciendo transferencias de activos, este, de una red a otra. Un ejemplo de esto podría ser que nosotros tengamos tokens en la red de NIR y queremos, este, pasarlas a nuestra cuenta, en este caso, pues, de Ethereum. Entonces, mediante el uso de el puente de Aurora, pues, esto es posible. Además, este, pues, se menciona de la rapidez al realizar las transacciones, debido a que, pues, en la red de este protocolo, pues, podemos realizar transacciones en aproximadamente 1.2 segundos, mientras que en otras, no sé, por ejemplo, estaba revisando la de Ethereum y creo que mencionaba que tardaba alrededor de 8 o 10 segundos por cada transacción. Entonces, en este caso, pues, son, este, casi, casi de inmediato. Y, además, este, una característica muy importante, en este caso, son los nombres de cuentas. Otras redes, igual sigo poniendo de ejemplo a Ethereum, las, cuando creas una cuenta, ahí, te crea algo como esto que se puede ver, que es una serie, pues, de caracteres, difícilmente, pues, de memorizarlas, ¿no? Entonces, pues, al momento de que alguien nos quiere mandar algo, este, pues, tenemos que estar revisando por ahí, ¿no?, este, nuestra cuenta. En el caso de NIR, nos ofrece lo que son cuentas elegibles o dominios o nombres de usuario, por así verlos, que en este caso, pues, sería algo como esto. Entonces, esto nos ayuda a, en el caso, pues, como comentaba, de que alguien nos vaya a transferir algo, pues, únicamente, pues, ya, es más fácil de memorizar, ¿no?, estos nombres de cuenta. Y, pues, nos ayuda también, pues, a la implementación. Como les comentaba, bueno, al mencionar que NIR es bastante amigable o fácil de utilizar por sus herramientas, pues, estas son algunas de las que les hablaba, las cuales, pues, la primera de ellas son los wallets, los cuales, básicamente, son billeteras digitales, en el cual, pues, se pueden, en este caso, almacenar los tokens, se pueden almacenar los activos digitales, los, como lo son los NFTs, ¿no? Entonces, desde aquí mismo, nosotros podemos estar visualizando, pues, toda esta información de la cuenta. Otro, pues, básicamente, es el explorador, el cual, pues, es donde nos permite estar revisando cada una de las transacciones que nosotros vamos realizando, pues, en la blockchain. Aquí podemos estar verificando la información, ¿no?, que, en este caso, cuando consumimos alguno de los métodos de nuestro contrato inteligente, pues, desde aquí podemos estar verificando esta información. Y, pues, aquí mismo, pues, se visualiza, ¿no?, todo el historial de transacciones que, en este caso, un contrato puede llegar a tener. La otra, pues, es el CLI, en la cual, pues, es la interfaz de línea de comandos que, pues, nos ayudará a estar interactuando con nuestros contratos inteligentes, nos permitirá, pues, desplegar los contratos en la red, consumir cada uno de los métodos, crear cuentas, etcétera, ¿no? Y lo otro, pues, es básicamente el indexador, lo cual, pues, es para la gestión de eventos en tiempo real del blockchain. Y, bueno, pasando ya un poco más con lo práctico, vamos a mostrar, como comentaba, pues, el proceso para la creación de cuentas. En este caso, pues, tenemos dos tipos de cuentas, lo que es testnet y mainnet. Esta primera, pues, básicamente se usa para desplegar contratos de prueba, vaya, y no, en este caso, pues, no tener que estar gastando, pues, dinero real. Igual, aquí están los QRs, igual por ahí, no sé si les van a estar compartiendo los enlaces de estas páginas para, pues, en su momento, pues, ustedes puedan crear sus wallets. Igual, aquí vamos a estar mostrando el proceso, ¿no?, de la creación de cada uno. Aquí tenemos las páginas, ¿no? La de mainnet y la de testnet. Entonces, básicamente, una vez aquí dentro, para crear las cuentas, pues, tenemos que dar clic en el botón de crear cuenta. En este caso, pues, nos va a pedir que ingresemos nuestro nombre de cuenta. Que, en este caso, vamos a ingresar el nombre. En el caso, pues, de que ya existe este nombre de cuenta, aquí nos va a decir. Igual, acá abajo, pues, nos da los requisitos, ¿no?, para nuestra cuenta. En este caso, únicamente necesitamos poner el nombre y, pues, automáticamente, al momento de crear la cuenta, pues, nos va a agregar, en este caso, el punto testnet por ser versión de prueba. Ya en la versión de mainnet, pues, aquí nos va a poner punto nir. Entonces, una vez que ya elijamos nuestro nombre, vamos a dar clic en reservar mi cuenta. Aquí nos va a pedir que elijamos nuestra medida de seguridad, que en este caso tenemos dos. Entonces, frase segura, que aquí, pues, nos va a generar 12 palabras de manera aleatoria. Que estas, pues, nos van a servir para poder recuperar nuestra cuenta, ¿no? En algún momento sería básicamente como nuestra contraseña. Aquí nosotros no tenemos que escribir el nombre de usuario. Si queremos volver a ingresar, únicamente, pues, nos va a pedir esta frase, que, pues, ya va a estar ligada a nuestra cuenta. Y la otra, pues, ya es un ledger, que, pues, es un dispositivo ya físico, ¿no? En el cual, pues, ahí también se puede almacenar la información. En este caso, pues, vamos a usar la frase. Aquí le damos en continuar. Y, pues, aquí nos va a mostrar, ¿no? Las 12 palabras. En este caso, pues, también nosotros podemos estar generando, haciendo el cambio, ¿no? De estas palabras. Y, pues, esto es muy importante guardarlas y no compartirlas con nadie, debido a que, pues, si alguien más tiene estas palabras, pues, va a poder ingresar a nuestra cuenta. Déjenme anotarlas por aquí. Y, pues, ya una vez guardadas, se recomienda también hacer guardar estas palabras en físico, escribirlas en alguna libreta o algo por cuestiones de seguridad. Le damos en continuar. Y aquí nos va a pedir de manera aleatoria también que ingresemos alguna de las 12 palabras. En este caso, pues, nos pidió la palabra número 2. Es importante también guardar las palabras en orden. Si le dan en copiar en la pantalla anterior, ya se las va a copiar en orden. Y, pues, aquí ya la ingresamos y le damos en verificar. Y aquí únicamente, pues, vamos a esperar a que cree la cuenta. En este caso, pues, ya la creó. Y, de manera predeterminada, también ya nos agregó un balance a nuestra cuenta. En este caso, pues, nos agregó 199.9 NIRS. Este también, pues, viene siendo el wallet que les comentaba hace unos momentos, en el cual, pues, vas a poder ver todos los tokens. En este caso, pues, si tuviéramos otras monedas compatibles con la red, pues, aquí los vamos a poder estar viendo. También tenemos nuestro apartado de coleccionables, en donde, pues, vamos a poder estar observando los NFTs que vayan, sido agregadas a nuestra cuenta. Y, bueno, este es para el apartado de la versión de testnet. Aquí igual podemos ver el nombre de nuestra cuenta. Tenemos nuestra sección de account. Igual aquí nos va a decir la información, ¿no? Los detalles de nuestra cuenta. Y la otra, pues, va a ser lo de mainnet. Que, básicamente, es el mismo proceso, pero si anteriormente tú nunca has creado ninguna cuenta. Este, en este caso, pues, nos va a crear una cuenta implícita, la cual, pues, va a ser un tipo de cuenta como la que mostrábamos anteriormente, como esta de aquí, va a ser una cadena, pues, formada ahí aleatoriamente. La cual, pues, vamos a tener que fondear y nos va a servir para crear una nueva cuenta. En este caso, pues, es el mismo proceso. Nos pide la medida de seguridad. Vamos a elegir la misma. Nos va a dar las 12 palabras. Igual ahí, este, las guardan. Le damos en continuar y nos va a pedir que volvamos a escribir otra palabra. En este caso, nos pidió la número 8. La agregamos aquí y, pues, ya nos manda directamente al wallet. Y aquí está la cuenta que les comentaba. Entonces, aquí es necesario fondear esta cuenta para, a partir de esta cuenta, pues, poder crear ahora sí una cuenta con nombre. Que, pues, aquí se puede mostrar. Le damos en la opción de crear nueva cuenta. Y ahora sí nos va a pedir un nombre de cuenta. Y aquí, pues, básicamente, ya va a ser el mismo proceso que mostramos en la versión de testnet. Aquí ya, pues, nos cambia el punto testnet por punto nir por ser, este, una cuenta, pues, en la red de mainnet. Igual así se pueden distinguir las cuentas. Y, pues, aquí, pues, vamos a necesitar depositar, ¿no? Ese, pues, ya sería otro proceso que se tendría que realizar. Pero, pues, después de esto, básicamente, es el proceso que se mostró para la red de testnet. Bueno, continuando, una vez ya tenemos nuestras cuentas, nuestra cuenta creada, que en este caso, pues, como lo mencionaba, vamos a trabajar con la red de testnet. Ahora sí vamos a pasar a lo que es el nir click, que, como lo comentaba, pues, es nuestra interfaz de línea de comandos, la cual, pues, nos va a servir para interactuar, en este caso, con la red de nir. Una vez que aquí podemos vernos la serie de comandos para crear, podemos crear cuentas directamente, pues, desde la consola, podemos desplegar contratos, podemos hacer llamadas call y view, las cuales, las view, pues, básicamente son llamadas para consulta de datos. Y las call son ya para realizar modificaciones en lo que es, pues, los contratos, ¿no? ¿Y cómo instalamos nir click? Pues, primeramente, necesitamos requisitos previos para trabajar también. En este caso, pues, necesitamos tener Node.js instalado. Para este caso, pues, yo estoy utilizando la versión 12.22.5 y, del mismo modo, pues, ROS, ¿no? Que, en mi caso, pues, voy a estar usando la 1.65. Entonces, una vez teniendo esto, bueno, para instalar el nir click, básicamente necesitamos ejecutar este comando en tm install menos g para instalarlo de manera global y nir-click una vez instalado, este, pues, ya podemos verificarnos la versión que tenemos instalada ejecutando el comando nir menos menos version y, pues, ahí nos va a mostrar en la consola la versión que tenemos instalada. Y, bueno, continuamos. ¿Cómo iniciar sesión en la consola? Aquí, pues, previamente tenemos que tener nuestra cuenta creada, como lo mostramos anteriormente, en este caso, pues, la versión de testnet. Una vez hecho esto, pues, solamente necesitamos ejecutar el comando de nir login para poder iniciar sesión en la consola. Aquí nos va a abrir una pestaña de nuestro navegador en la cual, pues, vamos a ingresar la cuenta con la cual queremos iniciar sesión y, pues, posteriormente ya la vamos a cerrar y aquí ya nos va a almacenar las llaves, ¿no? Las claves que, pues, son necesarias para tener nuestra cuenta. Y, bueno, vamos a pasar ya ahora sí a lo que es la parte práctica. Este, mostrando, pues, también algunos de estos comandos, como lo es, pues, hacer el login, ¿no?, directamente en la consola. Tenemos este repositorio de GitCop con un ejemplo, pues, básico de lo que es el minteo de tokens. Esto, pues, comentando, pues, está desarrollado también con el lenguaje de ROST. Entonces, una vez, lo pueden clonar, pueden descargar directamente el zip para trabajar con él. Igual, pues, más adelante por ahí les vamos a compartir unos enlaces en donde nos pueden estar dejando cualquier duda que puedan tener respecto a esto o respecto a otro ejemplo, ¿no?, que también pueden encontrar directamente en la documentación. Digo, este ejemplo se sacó de ahí y se hicieron algunas adecuaciones para, pues, intentar hacerlo un poco más sencillo, ¿no?, para la explicación. Entonces, en este caso, pues, ya lo clonamos. Aquí tenemos, pues, básicamente lo que es el proyecto, cada uno de sus archivos. Igual, en este proyecto, pues, tenemos nuestro archivo de README, en el cual, pues, está la serie de pasos no necesarios para la compilación y el despliegue, así, pues, como la consulta de cada uno de los métodos. Igual, aquí dejamos las versiones que, en este caso, pues, estamos utilizando. Entonces, bueno, aquí verificamos. Aquí podemos ver que tenemos la versión de... De NIR, tenemos la 3.4.2. Entonces, aquí vamos a hacer el login. Entonces, recordando, ejecutamos el comando NIR LOGIN. Y aquí nos va a decir, ¿no?, que abrió una pestaña en nuestro navegador, que es la que se muestra acá. En donde nos está pidiendo, básicamente, que le demos acceso completo, ¿no?, a la aplicación, que en este caso, pues, es la consola, para poder estar utilizándola directamente desde ahí. En este caso, aquí se nos va a mostrar todas las cuentas que tengamos creadas. Seleccionamos con la cual queremos iniciar sesión y damos clic en incidente. Aquí igual nos muestra, pues, todos los permisos, ¿no?, que le vamos a estar dando. En este caso, consultar balance, crear nuevas cuentas, desplegar smart contracts y hacer llamadas, ¿no?, a funciones de cualquier contrato inteligente. Entonces, aquí, pues, le damos conectar y nos va a pedir, pues, que ingresemos el nombre de la cuenta. Lo ingresamos y confirmamos. Y aquí únicamente, pues, vamos a esperar a que se haga el login, que aquí, pues, ya nos dice, ¿no?, que ya podemos cerrar, pues, esta ventana. Y después de esto, pues, acá se van a agregar ya las claves que aquí nos muestran, ¿no? Bueno, ya una vez logueados, ahora sí vamos a pasar a ver, este, lo que es el código, ¿no?, y la distribución, en este caso, pues, de los archivos que están interactuando. Bueno, para este caso, comentaba que vamos a estar trabajando con el lenguaje de ROST y utilizando, pues, el SDK de NIR, que eso lo podemos ver acá en el archivo de cargo.tom. Aquí en las dependencias, pues, está, ¿no?, en este caso el NIR SDK que vamos a estar utilizando, que en este caso, pues, es la versión 4.0.0. Bueno, pasando ahora sí, los archivos, aquí tenemos, pues, el archivo principal, que es el lib.rs, igual acá, primeramente, pues, se hace la importación de todos los métodos, ¿no?, que vamos a estar utilizando, en este caso, pues, del NIR SDK. Igual aquí hacemos uso de los módulos o archivos, pues, que tenemos acá afuera, que en este caso, pues, están separados, ¿no?, cada acción, dependiendo, pues, de lo que se quiere realizar. El minteo está en un archivo, en este caso, pues, las consultas de información están en otro. Las estructuras, en este caso, pues, la metadata también está en otro archivo. Entonces, aquí, básicamente, hacemos uso de cada uno de estos archivos. Y, bueno, antes de comenzar con los métodos, a explicar los métodos, vamos directamente con el archivo de metadata, en el cual, pues, básicamente tenemos todas las estructuras que vamos a estar utilizando en nuestro contrato. ¿Qué? Comentando, bueno, este es el ejemplo de un estándar que se maneja. Esto debido a que, en el caso, pues, de, existen proyectos, por ejemplo, de venta de NFTs. Entonces, para poder nosotros agregar nuestro contrato a este proyecto, pues, tiene que cumplir, ¿no?, con una serie de, una estructura. Entonces, para esto se lanzó, pues, este estándar para tratar, ¿no?, de que todos estos proyectos, pues, cumplan con, en este caso, los campos que requieren para poder estar ahí. Bueno, esta es la estructura principal del contrato, el cual, pues, básicamente, trae, aquí podemos darle una versión, por ejemplo, en el spec, un name, para qué nombre queremos nosotros darle a nuestro contrato, un símbolo, un ícono, igual una imagen, este, que queramos que tenga nuestro contrato, y, pues, otros datos más, como una base URI, en el caso, pues, de que los archivos tengan alguna URL predeterminada. Igual aquí se pueden agregar esos datos. Igual aquí, por ejemplo, estos últimos, pues, son opcionales, es decir, que puede o no tenerlos nuestro contrato. Pasando al que sigue, bueno, esta es la información como tal de cada token. Esto, pues, básicamente es la información, ¿no?, que va a tener cada uno de ellos. Información como el título, es decir, o el nombre, pues, que va a tener nuestro token. Una descripción, en el caso, pues, de requerirlo. La media, que básicamente, pues, es la imagen, ¿no?, que va a tener nuestro token. Y otros datos más, por ejemplo, si tiene alguna fecha de expiración, igual se puede agregar. Estos campos, pues, ya básicamente se utilizan, pues, dependiendo de los tipos de proyectos. Por ejemplo, uno que por ahí se está trabajando es un proyecto de membresías a contenido. Entonces, ahí la membresía, pues, básicamente sería una NFT, la cual, pues, va a tener una fecha de inicio y una fecha de expiración, pues, dependiendo del tipo de membresía. Entonces, esta información, pues, se guarda en estos campos, ¿no? Y, pues, como lo menciono, pues, ya todo depende del tipo de proyecto, pues, que se esté trabajando. Igual, en este caso, pues, tenemos un campo de extra en el cual, pues, se puede guardar cualquier información adicional que no esté, pues, en el estándar base, ¿no?, que se está utilizando. Aquí, pues, pues, esta información se va a guardar como un string y, pues, ya por ahí se necesitan realizar alguna serie de procesos, ¿no?, para, en este caso, se puede guardar como un JSON en string y, pues, después de esto recuperarlo, ¿no?, ya dependiendo, como menciono, pues, de la necesidad de cada proyecto. Bueno, también tenemos el token. Aquí, pues, guardamos lo que es el owner y, pues, básicamente este es el más importante también. El JSON token, que este, pues, nos sirve para recuperar la información cuando nosotros queremos consultar la información de un token. Así es como nos la va a regresar, que en este caso, pues, nos muestra el ID del token, a quién pertenece ese token, la metadata, que básicamente, pues, es toda esta información que mostraba anteriormente. Y, pues, ya otros campos más, ¿no?, como las approved accounts, que básicamente son las cuentas que tienen el permiso, ¿no?, de estar manipulando este token. Así, este, como, por ejemplo, también las regalías, en el caso, pues, de que el token, pues, se venda en algún marketplace. Aquí se guarda, ¿no?, el registro de los porcentajes de estas regalías. Y, bueno, básicamente esas son las estructuras que se van a estar utilizando. Pasando ahora a otro archivo, por ejemplo, tenemos el NFT Core, el cual, pues, trae los métodos de transferencia. Si nosotros queremos transferir nuestro token de una cuenta a otra, básicamente aquí están los métodos. Para, pues, hacer este proceso, ¿no?, ejecutando estos métodos, pues, ya internamente aquí se ejecuta una serie de procesos para hacer el cambio de propietario, eliminar el registro de un lado, en este caso del antiguo dueño, y, pues, guardarlos del nuevo dueño. Otro archivo importante, pues, es el de los enumeratio, en el cual, pues, básicamente tenemos, ¿no?, todos los métodos de consulta. Que aquí, por ejemplo, tenemos el método para obtener el total de tokens que han sido creados. Aquí, pues, básicamente haciendo un len, ¿no?, de esta estructura, que es la que almacena los tokens por ID. Otro método, pues, básicamente es el de que obtiene todos los tokens creados en un rango determinado. Igual, este método, pues, ya te trae como tal la información de cada uno de los métodos. Te regresa un vector, en este caso de tipo JSON token, que este es el que mencionábamos en esta parte de aquí. Te regresa un vector, un arreglo con esta información, básicamente, de cada token. Y, pues, tenemos también los métodos ya por usuario, ¿no?, por owner. Es decir, aquí podemos traer el total de tokens que pertenecen a una cuenta determinada. Aquí en los parámetros, pues, recibe lo que es el account ID, que en este caso, recordando, sería el nombre de la cuenta. Por ejemplo, yair.testnet o yair.nir. Y, pues, aquí ya me va a traer igual el len de mis tokens, ¿no?, que me pertenecen. Y, del mismo modo, pues, está como el método mencionado, que te regresa la información de todos los tokens de un segmento determinado que le pertenezcan, pues, a una cuenta determinada. Y, bueno, básicamente, esos son los archivos más importantes que interactúan. Digo, acá tenemos ya archivos como el de las regalías, que, pues, ahí básicamente están los métodos, ¿no?, para agregar a cada token, pues, en este caso, las regalías correspondientes que se quieran agregar, los porcentajes. Y, bueno, el otro método, pues, ya sería como tal el de el mint, que, pues, aquí va a estar el método para minar el token. Antes de esto, igual, regreso al archivo principal. Bueno, comentaba cada uno de estos archivos, que son los que se mostraban anteriormente. Y, bueno, acá tenemos, en este caso, algunas constantes con datos predeterminados. En este caso, tenemos una constante con el ícono, que este básicamente trae una imagen en base 64, que queramos nosotros ponerle a nuestro contrato, debido, pues, que por defecto lo trae como vacío. Es decir, no trae ninguna imagen. Y, bueno, aquí tenemos la estructura básica de nuestro contrato, en donde, pues, tenemos las formas de cómo almacenamos la información, ¿no? En este caso, pues, tenemos un campo para guardar a quién pertenece el contrato, quién es el dueño del contrato. Esto es importante porque puede haber algunos métodos privados y que solamente, en este caso, pues, el dueño del contrato pueda ejecutar estos métodos. Tenemos una parte también para almacenar, pues, todos los tokens. Por su dueño, por su account ID. Aquí vamos guardando todos los IDs de los tokens y se los vamos asignando a una cuenta. Tenemos los tokens por ID, que igual, ¿no? Aquí tenemos la información del token por su ID, como se comenta. Igual, en este caso, pues, la metadata por su ID. Y, pues, como tal, la metadata del contrato. Digo, todas estas estructuras, pues, básicamente son para llevar un mejor control de los tokens y poder hacer la consulta a cada uno de ellos, ¿no? Para facilitar esto, es decir, de aquí sacamos cuando queremos nosotros consultar, en este caso, los tokens por owner. Pues, pues, aquí están, ¿no? De aquí estamos haciendo la consulta, que básicamente es este de aquí. Y, bueno, después de esto, pues, básicamente ya tenemos como tal nuestro contrato y el método de inicialización. El cual, pues, básicamente tenemos que mandarle a nosotros nuestro owner ID, que, como lo mencionaba, va a ser el dueño del contrato. Y, pues, aquí ya está la información predeterminada, ¿no? Que en este caso, pues, está la versión del contrato. Tenemos el nombre que le queremos dar al contrato y un símbolo. Y, pues, aquí nosotros le estamos agregando, ¿no? Al icono que tenemos declarado nuestra constante de arriba, que es el que les comentaba hace unos momentos, para, pues, agregarle esta imagen, ¿no? A nuestro contrato. Y, pues, básicamente acá lo que hace es inicializar cada una de las estructuras como vacías para, pues, ya posterior a esto, pues, estar guardando la información. Es muy importante ejecutar este método de inicialización, ya que si no se ejecuta, no vamos a poder ejecutar ninguno de los otros métodos. De hecho, pues, más adelante lo vamos a estar realizando para que puedan observarlo. Y, bueno, por último, pasando al método o al archivo del Mint. Aquí tenemos dos métodos. Este primero es el que trae por defecto, pues, el estándar y este otro que yo modifiqué. La diferencia de esto es que el primero de ellos, pues, recibe el ID, la cuenta de la persona o a la que le va a pertenecer este token que va a ser minado. Y también recibe, en este caso, pues, la metadata, que, pues, es toda la información que tenemos acá, que es esta de acá. O sea, si nosotros utilizamos este método, pues, nosotros tendríamos que mandarle, pues, toda esta información, ¿no? Igual, todos los parámetros, pues, son opcionales, pero tendríamos que mandarle, en este caso, pues, desde acá el título, la descripción, etcétera. Y en este otro de acá no le mandamos la metadata. Aquí le guardamos una metadata. Algunos campos son estáticos y otros dinámicos y los vamos cambiando, pues, al momento de que se ejecuta el método. Pero, bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, aquí, básicamente, este es nuestro método. Aquí obtenemos cuál va a ser el storage que vamos a necesitar para minar nuestro token. Igual aquí estamos recuperando el ID del token para nosotros, pues, insertarlo de manera manual. Esto, pues, lo recuperamos mediante el LEND de nuestra estructura de datos donde estamos almacenando, pues, los tokens. Igual acá inicializamos nuestra variable donde vamos a estar almacenando las regalías en caso, pues, de que nosotros le mandemos estos regalías. Y, pues, acá ya creamos como tal la estructura del token. Y, pues, estamos insertando, ¿no? La información. En este caso, pues, ¿de quién va a pertenecer el token? Aquí tenemos algunas validaciones para verificar, pues, que en este caso el token que se va a guardar, pues, no exista previamente. Esto, pues, lo realiza verificando con lo que es el ID del token. Y, bueno, suponiendo que todo este proceso está bien, ahora sí ya pasamos con la inserción de la información. Que aquí, pues, estamos guardando, pues, en esta estructura. Que, pues, estamos guardando lo que es el ID y la información de la metadata que nosotros le agregamos. Y acá lo que hacemos es agregar ese token a la estructura del, para agregarlo a la estructura de los tokens por owner. Y, pues, ya esto básicamente es un log que se hace en donde, pues, se imprime el estándar que se está utilizando, la versión. Y, en este caso, pues, la información del token, ¿no? Que se minó el ID y, pues, el owner. Y acá, pues, es donde se está imprimiendo, ¿no? Este log en la consola que, pues, lo vamos a estar viendo ahorita que despleguemos el contrato. Y acá, este, bueno, comentando ahí, para nosotros poder minar un token, es necesario mandarle, en este caso, NIRS. Que, si no mal recuerdo, necesitas mandarle como mínimo 0.1 NIRS para que cubra, pues, todo lo que es el storage. Igual, en esta parte, este, se saca la diferencia y lo que no se utilizó, pues, te lo regresa a tu cuenta. Y, pues, el otro método, pues, es este que yo modifiqué, en el cual, pues, como comentaba, trae información estática. En este caso, pues, yo no le tuve que pasar como parámetro la metadata, sino que aquí mismo la genero. En este caso, la descripción la genero aquí. Y el título aquí lo cambio dependiendo, pues, de la cantidad de tokens que se han minado anteriormente. Igual, pues, todos los demás datos, como son opcionales, pueden quedar como vacíos. Y aquí, pues, se hace el mismo proceso, ¿no? Que se mostró anteriormente. Aquí, pues, también le agregamos lo que es una imagen. Que esta imagen, nosotros la tenemos declarada hasta arriba como una constante. Que esta imagen, nosotros, este, la tenemos almacenada en otro servidor. Y, pues, de ahí sacamos el hash de la imagen. Pero, pues, igual, este, si es otra imagen, ahí pueden poner el enlace, ¿no? Que va hacia esa imagen. Entonces, ya teniendo, pues, todos estos datos, básicamente el otro es lo mismo. Se hace la inserción del token. Se regresa el storage, pues, que no se utilizó. Y, pues, aquí por último nosotros regresamos un mensaje. Que, pues, ahora vamos a proceder a hacer las pruebas, ¿no? Con el contrato para hacer el despliegue. En este caso comentaba que tenemos el archivo README. En el cual, pues, vienen todos los pasos, ¿no? Seguir para desplegar este contrato. Una vez que tengamos, pues, todas las versiones correctas. Sigue, primeramente, pues, ejecutar este archivo. El build.sh. Que lo que hace, básicamente, es un cargo build. Para, pues, hacer la compilación de lo que es nuestro contrato. Una vez compilado y que todo haya salido bien. El archivo wasam que nos genera. Pues, lo movemos de carpeta. En este caso, pues, lo movemos a la carpeta de .res. Para tener un mayor control de esto. Que aquí, pues, ya tenemos uno. Igual lo voy a borrar para ahorita generarlos. Igual estos archivos de aquí me los genera al momento de desplegar el contrato. Los voy a borrar. Y, bueno, ya. Una vez ya compilado. Ya nos, este, copió el archivo a esta carpeta de .res. Nos va a preguntarnos si queremos desplegar el contrato. En el caso de que le demos que sí. Nos va a preguntar el tipo de despliegue que queremos. En este caso, tenemos dos. Que es uno de dev y uno de account. En el de account, nosotros podemos desplegar el contrato directamente en una cuenta. Pues, que creemos, ¿no? En este caso, si yo quisiera. Pudiera desplegar un contrato en jairprueba.testnet. O en otra cuenta, pues, que tenga creada. De lo contrario, pues, hacemos un dev de plug. Que lo que hace, pues, es como crearnos una cuenta de manera aleatoria. Que es algo como esto. De aquí. Un dev y, pues, una serie de dígitos. Que creo que por ahí se forman con el timestamp y otros datos. Y, pues, básicamente eso, ¿no? Una vez desplegado, pues, ya podremos tener acceso a nuestro contrato. Entonces, bueno, comentando. Ejecutamos el archivo. Ejecutamos nuestro archivo. Y, pues, aquí va a empezar a compilarnos lo que es nuestro contrato. En el caso, pues, de tener algún error. Pues, nos lo va a decir directamente aquí. Y, pues, ya tenemos que resolverlo. Y, pues, volver a ejecutar este archivo. No, no está. Que nos muestra el siguiente mensaje. Es de que, pues, se generó correctamente nuestro archivo. Y, pues, no tenemos errores. Entonces, aquí, pues, le vamos a dar que sí. Nos pide el tipo de despliegue. En este caso, pues, vamos a desplegarlo directamente en un dev. Y, pues, aquí va a comenzar el despliegue, ¿no? Que aquí, pues, hace la utilización del nir-click. Aquí, aquí estamos ejecutando comandos directamente, pues, de nir. Y lo que comentaba acá, este comando de aquí, lo que hacía era copiarnos el archivo wasam a esta carpeta de red. Que es este archivo de aquí, el cual, pues, contiene la compilación de nuestro contrato inteligente. Y estos archivos de acá son los que nos creó con nuestro dev, que básicamente, pues, traen la dirección, ¿no? De dónde se desplegó nuestro contrato. Igual, pues, acá abajo nos dicen dónde fue desplegado. Ok, una vez ya desplegado, bueno, aquí siguiendo los pasos, lo que tenemos que hacer primeramente es, bueno, aquí creamos unas constantes con nuestras, las cuentas. En este caso, la del contrato y la cuenta que vamos a estar utilizando, que en este caso va a ser ya ir prueba. Para no tener que estar escribiendo esta dirección y utilizar directamente, pues, la variable del contrato. Aquí las asignamos. Igual podemos comprobarla. Y aquí podemos ver que esto es lo que trae almacenada nuestra variable. Y, bueno, lo que comentaba, necesitamos inicializar nuestro contrato para poderlo utilizar. Debido a que, pues, si no se inicializa, no podemos ejecutar otros métodos. Intentamos hacerlo. De hecho, aquí nos va a decir que el contrato no ha sido inicializado. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Que aquí, bueno, retomando, estamos utilizando el NIRCLI para estar haciendo, pues, estas consultas, ¿no? En el caso de las llamadas call, son para cuando vamos a realizar modificaciones en nuestro contrato. También se pueden utilizar, este, para hacer consultas. Pero, pues, se recomienda más, este, hacer, utilizar el tipo de llamada, pues, dependiendo, ¿no? De lo que quieres utilizar. Entonces, en este caso, pues, vamos a mandar a llamar al método de inicialización. Que ese método, el new default meta, que básicamente es este de acá, que tenemos nosotros aquí, ¿no? Para inicializar el contrato, en donde únicamente, pues, le pasamos quién va a ser el owner del contrato. En este caso, pues, le vamos a decir que el owner va a ser el mismo contrato. Que aquí, pues, puede ser, yo pudiera darle la cuenta que tengo directamente como que es el owner. Pero, bueno, para, en este caso, pues, vamos a utilizar el mismo contrato. No andamos a llamar al método. Igual, este, para hacer una llamada al método, NIRCL, el nombre del contrato, que en este caso, pues, es este de acá de arriba. Recordemos que, pues, nosotros lo asignamos a una, a la variable de contrato. Primero, el nombre del método, en este caso, pues, es este. Y aquí, los parámetros que nosotros vamos a mandarle. Que, pues, son estos de acá, ¿no? Que, en este caso, es el owner ID. Nombre del parámetro y, pues, el valor, ¿no? Que, en este caso, pues, igual va a ser el mismo contrato. Y, en este caso, pues, tenemos que firmar la transacción. Vamos a firmarle igual con el mismo contrato. Y, bueno, acá ya, ya realizó, este, la operación. Igual, acá nos da el enlace del explorador. Que es lo que les comentaba cuando estábamos viendo la parte teórica. Que es este de aquí. En donde, básicamente, pues, nos muestra la información, ¿no? De, en este caso, pues, de la transacción. ¿Quién está firmando la transacción? ¿Quién la está recibiendo? Que, en este caso, pues, es el mismo contrato. Si se hizo algún depósito. Y, bueno, acá abajo muestra, ¿no? Los argumentos que son, pues, los... En este caso, mandamos el owner ID. Igual, si hubiera algún error, pues, acá nos va a mostrar también el error. En este caso, pues, no hubo ninguno. Entonces, ya una vez, este... Ejecutado nuestro método de inicialización, ya pudiéramos ejecutar otro método. En este caso, va a ser un view para consultar, pues, la información de nuestro contrato. Que, en este caso, pues, es esta de aquí. Nos muestra el nombre. En este caso, pues, la versión, el símbolo, el ícono, que, pues, es lo que... Es la imagen que les comentaba, que está, pues, en base 64. Y, pues, los otros datos en vacío. Esta información, pues, recordando, es esta de aquí. En donde, pues, trae datos estáticos. Y, bueno, ya pasando con estos, ahora sí podemos pasar con los métodos directamente del MinTea. Aquí vamos a ejecutar los dos métodos. Recordando, pues, tenemos dos métodos creados. Uno de ellos que espera recibir, pues, toda la metadata. Y la otra, pues, que nomás recibe la cuenta a la que va a pertenecer el token. Bien, en este caso, pues, aquí está, ¿no? Hacemos el NIR Call del contrato. En este caso, pues, al momento que vamos a llamar, que es el NFT Min. Y, pues, aquí pasamos todos los parámetros. Que, en este caso, pues, le vamos a decir a quién va a pertenecer el token y la metadata, ¿no? Y aquí tenemos que mandar, pues, toda la información, el título, la descripción. Y, en este caso, pues, una imagen. Igual, firmamos la transacción. Que, en este caso, pues, ya la vamos a estar firmando directamente con nuestra cuenta de usuario. Igual vamos a ejecutarlo. Aquí esperamos a que resuelva. Y aquí, pues, ya. Este es el log que les comentaba que muestra. Igual aquí nos muestra la, el Explorer, en donde podemos ver la información de la transacción. Que aquí, ahora sí, este, bueno, lo firmamos con nuestra cuenta. En este caso, pues, aquí nos muestra jairprueba.tesna. Al contrato al que estamos haciendo la llamada. Y, en este caso, pues, el método también, el que estamos mandando llamar. Que aquí se muestra, ¿no? Y, pues, cada uno de los parámetros que nosotros le mandamos a este método. Que, comentando, pues, es el loaner. O a quién va a pertenecer el token. Y, pues, la metadata, ¿no? Que, en este caso, mandamos el título, la descripción y, pues, la media. Que, básicamente, pues, es la imagen. Y, pues, acá ya, ¿no? Este se muestra. En este caso, si hacemos log, también aquí se van a estar mostrando directamente en el explorador. Y, pues, de acá, ¿no? Hace lo de los cálculos que comentaba. Y, si no, pues, regresa, en este caso, lo que sobró, ¿no? De los tokens depositados. Que nos los está regresando la cuenta. Y, bueno, tenemos el otro método. Que, en este caso, pues, únicamente nosotros tenemos que mandar a quién va a pertenecer el token. En este caso, igual, NIRCODE, el contrato. El nombre, el método. Que, en este caso, pues, es el de Mint. Este de acá de abajo. La cuenta. En este caso, pues, la tenemos almacenada en nuestra cuenta. Igual, si no, pues, acá lo podríamos pasar directamente. Y la cuenta con la que vamos a firmar. Aquí se me pasó a mencionar en el comando pasado. El argumento menos menos deposit. Con ese, pues, podemos agregar los tokens, ¿no? Que queremos enviar en la llamada. En este caso, para hacer el mintio. En este caso, estamos mandando 0.01 tokens. Aquí ejecutamos el comando. Y esperamos a que resuelva. Aquí, pues, ya terminó. Igual, aquí nos muestra el mensaje. Y, del mismo modo, pues, podemos, si queremos, pues, podemos verlo directamente en el explorador. Digo, aquí, si se hace alguna modificación directamente, pues, en el contrato, pues, necesitamos volver a desplegarlo. En este caso, no sé. Podemos tomar como base un método de hola mundo. Que nos va a regresar, en este caso, una string. Y, pues, aquí, regresamos el mensaje, ¿no? Y, pues, ya, para volver a compilar y desplegar el contrato, pues, volvemos a ejecutar el archivo de buid.sh. Y, pues, aquí va a comenzar a compilar. Si hay algún error, como en este caso, pues, nos va a mostrar aquí. Y nos va a dar, en este caso, pues, nos está dando la solución, ¿no? De cómo resolver este error. Una vez ya solucionado, pues, volvemos a ejecutar el archivo. Y aquí, únicamente, pues, vamos a esperar a que se desplegue el contrato. Aquí, pues, ya nos dice que si queremos desplegar. Le damos que sí. Le damos el tipo de despliegue. En este caso, DEP. Aquí cabe de mencionar que va a volver a desplegar el contrato, pues, en la misma dirección. Debido a que, pues, este contrato, pues, lo tenemos guardado nosotros aquí. Si queremos desplegarlo en un contrato nuevo, pues, necesitaríamos borrar estos archivos para que se cree uno nuevo. En este caso, pues, ya no va a ser necesario volverlo a inicializar. Tenemos también los métodos, en este caso, de consulta de información. Por ejemplo, este, que lo que hace es regresarnos el total de tokens que han sido minados. En este caso, pues, aquí nos regresó el 2. Igual, pues, tenemos... Vamos a probar ahorita el método, pues, que acabamos de crear. Que aquí, igual, lo mandamos a llamar con un near view, porque, pues, no vamos a hacer ninguna modificación. El contrato y, en este caso, pues, el método, ¿no? Que es el que agregamos aquí. No necesitamos pasarle argumentos porque, pues, no recibe ningún parámetro. Lo mandamos a llamar y, pues, aquí ya nos muestra, ¿no? El mensaje de hola mundo que nosotros tenemos aquí. Y, bueno, regresando con los tokens. Tenemos métodos, bueno, para nosotros buscar un token por su ID. En este caso es este de aquí. Podemos nosotros ejecutarlo y aquí nos va a regresar, pues, la información, ¿no? Del token, su ID, a quién pertenece. Pues, en este caso, toda su metadata. De igual manera, pues, tenemos el método para mostrar por segmentos. En este caso, pues, nos va a regresar el arreglo con todos los tokens que hemos creado anteriormente. Aquí tenemos el token con el ID 0. Y con el ID 1. Y, pues, igual, ¿no? Los otros métodos que ya pueden ser consultados directamente, pues, por un usuario. Aquí están. Es el mismo de acá, nomás que, pues, el parámetro extra que recibe, pues, es la cuenta. De igual manera, pues, nosotros podemos irnos acá al wallet de testnet. Y lo que comentaba, aquí tenemos nuestra sección de coleccionables, que si nosotros nos vamos ahí, pues, aquí se nos van a mostrar todos los tokens que hemos minado. Si le damos clic a alguno de ellos, pues, aquí nos va a mostrar más información, como el owner. Y, en este caso, pues, la descripción y el nombre del token, ¿no? De NFT 1. Y, pues, este es el de mi NFT, que es la información que yo le pasé en el contrato de acá. Y, este, bueno, pues, básicamente, ese es el proceso, ¿no? Lo que realizamos para, pues, generar, desplegar lo que es un contrato inteligente. En este caso, en la red de, en el protocolo de NIR, utilizando, pues, el lenguaje de programación de ROS. Digo, por ahí, este, se les va a compartir, pues, lo que es el enlace. Si ustedes quieren descargar el proyecto, hacer pruebas, modificaciones, digo, cualquier duda, pues, por ahí también vamos a poderlos ayudar.